Un placer para nosotros, felicidades con este ascenso al béisbol de las Grandes Ligas y bienvenido a clases de Cutarrazo, adelante. Bueno, muchas gracias y gracias por las felicitaciones y muy feliz y contento de representar a mi país, a mi provincia y a toda mi familia. ¿Dónde estaba Chema cuando le dijeron, viene para las Grandes Ligas? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo fue esa llamada? Bueno, yo estaba en Texas, teníamos esa serie en Texas con la AAA de Texas, allá abajo en Texas. Estaba yo haciendo gimnasio, fui a hacer gimnasio temprano ese día, fui como a las 11 de la mañana, terminé mi gimnasio y bueno, yo estoy ahí en el estadio, porque hacemos gimnasio en el estadio, estoy ahí y ya me estoy arreglando, que ya me voy de regreso al hotel para regresar nuevamente al estadio y me entra una llamada al teléfono y yo trato de contestar y nadie habla, nadie habla y cierran la llamada. Bueno, cierran la llamada y yo bueno, sigo arreglándome para irme al hotel y veo otra llamada de otro número. Y era el hearing coach de nosotros ahí del AAA y me dice, oye, ¿dónde estás? Yo estoy aquí en el estadio que estaba haciendo el gimnasio. Me dice, ah, bueno, vete a la oficina que el manager quiere hablar contigo. Bueno, cierro la llamada, voy a la oficina del manager, el manager no está. Digo yo, bueno, no sé ahora qué hacer. La cosa fue que seguí arreglándome para ir de vuelta al hotel y vuelve y me llama el mismo número que no se pudo conectar y tampoco se puede conectar nuevamente. Y bueno, sigo arreglándome para regresar al hotel. Vuelve y me llama el hearing coach y me dice, oye, trata de comunicarte con el manager con este número, llámalo. Bueno, ya cuando me están diciendo tantas cosas, hay muchas llamadas. Ya yo me imagino más o menos qué era lo que estaba pasando. Y llamo al manager y el manager me dice, oye, felicidades, que vas a hacer tu debut en Grandes Ligas. Te llamaron, te ascendieron, pero yo sé que vas a estar feliz, pero necesito que te apures porque el vuelo sale a las dos y media, ya eran las once y media. Tenía solamente tres horas para coger el vuelo y fue todo muy rápido, muy de apuro. Tenía que arreglar las maletas ahí en el estadio, tenía que regresar al hotel, hacer las maletas que tenía en el hotel y estaba a media hora del aeropuerto también. Así que todo fue muy rápido. Y llegaste a tiempo. Ahora, cuando llegas al equipo, ¿cómo te reciben? No, ellos son muy acogedores, ellos siempre pendientes, muy agradecidos con todos ellos porque siempre me tratan muy bien y todos ahí en el equipo me tratan bien. Y todos me recibieron bien, pero igual, llegué y el juego comenzaba en media hora. Entonces yo estaba saludando a la gente, el manager me llega y me dice, oye, felicidades, siéntete como en casa, pero necesito que te arregles porque el juego comienza en media hora. Y bueno, ya todo fue rápido, como le dije. Bien, Aurelio, Rosette. José, muchas felicidades, de verdad estamos muy contentos por ti. Coméntanos un poco sobre cuando tuviste el tiempo, ¿quién fue la primera persona que le comentaste? ¿Tu familia? ¿Cómo reaccionó? Me imagino esa emoción tan grande. Bueno, primero, gracias por las felicitaciones. Bueno, sí, la primera persona que llamé fue a mi esposa. La llamé, le dije, pero como le dije, todo fue de apuro. Ella me decía, no, no te puedo creer, yo sí, que tengo que arreglar todo rápido. Necesito hablar con mi mamá. Ella me dice, no, tu mamá está en la iglesia, ahora mismo no está en casa. Traté de llamar a mi mamá, mi mamá no contestaba. La llamo a ella de vuelta, le digo, oye, necesito hablar con mi mamá. Ella me dijo, no, ya yo estoy de camino para la iglesia para que hables con ella. Bueno, cuando ella llegó, pude hablar con mi mamá, con mi papá y con los pastores ahí de la iglesia. Y bueno, muy feliz de que había recibido la llamada esa que todo el mundo espera, ¿no? Claro. Claro. José, felicitándote también, uniéndome a ese gran número de felicitaciones que has tenido desde tu llamado a Grandes Ligas. Sin duda nos ponemos contentos cada vez que un panameño asciende a Grandes Ligas. Y uno que también la ha visto difícil para llegar. En tu caso particular, ¿no? En Panamá sufres una lesión, prácticamente los escados no se atrevían a tomar una decisión contigo. Te vas a Estados Unidos, estás a nivel universitario. Consigues entrar en el draft después de un gran año. Pero las lesiones prácticamente no te soltaban. En 2019 sufres una improbable. Va a la liga en clase A, también otra lesión. Luego en el año pasado, en el 2021, también fue un año de muchas lesiones. ¿Cómo fue ese proceso, José? ¿Dónde encontrabas fortaleza para mantenerte firme en posa a ese objetivo? Y si en algún momento, como suele suceder en todos los humanos, pensaste, hombre, estas tantas lesiones me van a hacer el camino más largo. ¿Cómo fue ese proceso con tantas lesiones, Chema? Bueno, primeramente gracias también por las felicitaciones. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Muchas lesiones, sí, como usted mencionó. En Panamá fue difícil porque no podía conseguir con equipo. Nadie, o sea, nadie se atrevía a tomar el riesgo, como usted mencionó. Bueno, gracias a Dios tuve una oportunidad. Fui a Miami, también esa fue otra. Mucha gente no sabe esta. Fui a Miami, en Miami tuve mucho tiempo ahí, tratando de conseguir firma. Se dio algo de que sí Miami me iba a dar la oportunidad. Pero, no sé, otra cosa se vino también y no se pudo dar. No estaba inscrito en la MLB. Cosas que, bueno, cosas que pasan y Dios sabe por qué hace las cosas. Y como usted me pregunta, ¿qué fue la fortaleza? Bueno, Dios, Dios siempre ha estado ahí y yo sé que Dios tiene un propósito y yo he encontrado la fortaleza en Dios y en mi familia, que siempre me ha apoyado en todo y nunca me han dejado caerme. Yo pienso que la clave de esta oportunidad que se le ha presentado a Chema Caballero en el béisbol profesional vino en el momento en el que te recomendaron para Chipola, para ir a estudiar a Chipola. En Chipola han estudiado otros panameños, Chucky Barroso, por ejemplo. Pero, ¿cómo fue? Porque de ahí a Chipola explotaste. Incluso fuiste el más valioso en el 2017. Chipola llega a la Serie Mundial. Ahí fue el boom realmente para mí de Chema Caballero. ¿Quién te dio ese contacto con Chipola? ¿Quién te llevó allá, Chema? Bueno, siempre muy agradecido con Lauren Flores y el señor Wong. Los dos. Lauren fue el del contacto y el señor Wong fue el que me ayudó con la papelería porque también todo fue de apuro. César Wong. César Wong. Sí. César Wong, sí. Yo necesitaba hacer los papeles de la visa de estudiante y ya la universidad había comenzado. Yo llegué tarde a la universidad un mes. Todo fue muy complicado. Pero bueno, gracias a Lauren y a Wong que me dieron ese contacto y pude ir a la universidad. Como usted menciona, esa fue la ventana mía para meterme en el béisbol profesional y cumplir mi sueño. Que es el Grandes Ligas y ya lo pude cumplir hace par de días y muy agradecido siempre con Lauren Flores.